¡Levanta! ¡Una horda de infectados va hacia ti! ¡Solo tienes unos instantes para prepararte! ¡En marcha! Aquí puedes guardar tus armas, tu munición y tus suministros. No puedes llevarlo todo encima cada vez que sales, pero si la mantienes bien aprovisionada, dispondrás de más opciones. Mete en ella lo que quieras. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Justo a tiempo! ¡Se acerca una horda! ¡Comprueba el radar! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Uff, creo que ya está. Todo despejado. Descansa un rato, te lo has ganado. Ahora duerme un rato. Te vendrá bien echar una cabezada. Tengo una idea. Va siendo hora de que echemos un vistazo al palacio de Buckingham a ver que se cuece. Puede que hasta logres colarte dentro si están ocupados deshaciéndose de los infectados. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que entrar al palacio de Buckingham. Aunque esté lleno de infectados, en ningún otro sitio encontrarás mejores armas y suministros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo bueno de Buckingham es que no es solo un palacio. También es una fortaleza de alta seguridad. Te apuesto lo que quieras a que dentro hay más armas y munición que en ningún otro sitio. Gracias. 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 Gracias.